Este soy yo. Este soy yo. Y estas son tres personas a las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras tres personas más. Ya son nueve. ¿Y si ayudo a tres más? Ya son veintisiete. No se me dan muy bien los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente. ¿Comprende? No lo entiendo. Está bien, está bien, está bien. No habléis todos a la vez, por favor. Sí. Yo creo que es una buena idea. ¿Sean? Es una estupidez. ¿Adam? Es una cuestión de honor. La gente pasa del honor. ¿Y qué? Que pasarás tú. Bien, Trevor. Parece ser que la clase cree que tu idea es excesivamente utópica. Consultad esa palabra. ¿Como un mundo perfecto? ¿Y qué?